El gobernador de Nariño expresó su preocupación por el déficit que significa para la región, lo aprobado por el Congreso de la República en el más reciente reforma al Sistema General de Regalías. La situación será expuesta en la próxima cumbre de alcaldes y gobernadores. Se reformaron la ley de regalías y ahora entra en reglamentación. Perjudicaría enormemente al departamento de Nariño. El departamento de Nariño solo estaríamos recibiendo por el bienio 120 mil millones de pesos. En una explicación lógica, solo 60 mil millones de pesos cuesta el PAE, o sea que tendríamos recursos solo para la financiación del programa de alimentación escolar. Entonces aquí tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes, alcaldesas, con los resguardos, gobernadores, gobernadoras, para sumar esfuerzos porque igualmente estos recursos permitían iniciar estos proyectos tan importantes. Esto nos conlleva hacer la solicitud en la Federación de Departamentos, el llamado para que se revise. Esto va a ser aprobado en el Congreso de la República. Sí fue aprobada la reforma y ahora la reglamentación que está a cargo del DNP. O sea, tenemos que estar muy de cerca. Y bueno, de que ratificarse lo que han anunciado, nos toca hacer esfuerzos conjuntos entre alcaldías, resguardos, el gobierno departamental, y buscar el apoyo en el gobierno nacional para que a través del recurso del presupuesto nacional por ahí podamos tener recursos importantes para el departamento. El mandatario manifestó que este será uno de los temas que planteará, además de dar la importancia de realizar un análisis serio por parte de la Federación Nacional de Departamentos con el fin de buscar soluciones que posibiliten la financiación de proyectos de impacto para la región.